El diputado de la provincia de Independencia, Gadis Corporal, mostró preocupación por una posible poblada de haitianos hacia Jimaní por ser la zona más cercana a la vecina nación. Indica que la falta de abastecimiento producto del cierre de comercios podría ser un detonante para que ciudadanos de esa nación emigren de manera masiva. Jimaní está a 10 minutos de Fomparicén, que es el poblado más cercano a nosotros, y de hecho en el mismo Fomparicén hay grupos armados. Ahí va a andarse en la carretera. Claro que sí, y aunque aquí quizás en la ciudad capital, en el distrito y en otras ciudades no se siente tanto la preocupación, pero todos los que viven en la frontera se preocupan, y en especial nosotros por la misma cercanía. Dado en el programa matinal, el legislador explicó que es inevitable el aumento del contrabando en la zona fronteriza por la paralización económica.